Con la basquetbolista Camila Yesca, seleccionada del Ecuador, de baloncesto. Camila, ¿qué sentimientos, qué siente de ser convocada nuevamente para un sudamericano? No sé, siento felicidad, siento un poco de ansiedad, tal vez, pero creo que es un nuevo evento para mí, que tengo que asumirlo, que es la cualidad y la cualidad, y es fuerza alimentaria. Es un justo premio a tanto esfuerzo, de tantos años, ¿no? Sí, se podría decir eso, disfrutar los entrenamientos, creo que es más muy interesante. No sé, ¿es la primera vez que va a jugar fuera del país? Fuera del país, sí, pero certamen, internacional, ya es la primera vez. ¿Cuáles son los objetivos dentro del sudamericano de Paraguay? No sé, tal vez, demostrar, demostrar que somos capaces, hacer que dar bien al país, es decir, representar bien mi país, tal vez a nuestra paraguaya, estar en los primeros juegos, a todas las notificaciones para recibir los datos de este país. ¿En qué posición juega Camila? Y cuéntanos un poquito, ¿cuántos años en el baloncesto? Yo juego de galera, pero también a veces juego de base, entreno ya unos 10 años, también pequeña, me llama mi entrenador Patricio Ávila, quien hasta ahora sigue siendo mi entrenador. ¿Cuál es su gran sueño dentro de este deporte? ¿Cuál es su gran sueño dentro de este deporte? ¿Cuál es su gran sueño dentro de este deporte? ¿Cuál es su gran sueño durante este deporte?